Como asambleístas, sobre todo quienes venimos de los sectores rurales, conocemos esa realidad. Siempre lo hemos dicho, sobre todo en esta administración, que hoy me ha tocado representar a mi provincia de Chimborazo y por ende al país, hemos dicho, hay que estar en los territorios. No somos asambleístas de escritorio, de territorios. Y por lo tanto hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a los ciudadanos para que con ese clamor, con lo que dicen los ciudadanos, poder incorporar las distintas opiniones, observaciones para que se plasme en una ley que realmente sea participativa, que realmente sea acogido todas esas observaciones. Porque una cosa es discutir en el escritorio, encerrado en cuatro paredes de la asamblea y otra cosa es escuchar en el territorio a ustedes, compañeras y compañeros. Y no solamente estos 16 temas de la enmienda, sino de todas las leyes que se está construyendo en la Asamblea Nacional. Eso ha sido nuestro compromiso. Eso ha sido lo que estamos haciendo el día de hoy. Porque yo me acuerdo cuando antes en el Congreso, ni siquiera podíamos pasar por la puesta del Congreso. Hoy, gracias a esta revolución ciudadana, estamos incluidos los pueblos y nacionalidades, los afros, los montuvios, los indígenas. Pero por supuesto yo vengo de una lucha histórica que nosotros caminábamos en las calles y nunca fuimos escuchados. Nunca fuimos escuchados. Yo orgullosamente soy de Pachacuti, pero de Chimborazo, como nosotros hemos dicho, no de los radicalistas. Nosotros hemos pasado de las protestas a las propuestas. Y eso muestra de ellos, Chimborazo está cambiando, porque nosotros lo hemos trabajado. Y nuestras autoridades en Chimborazo trabajan coordinadamente. Y eso a algunos no les gusta, sobre todo a los realmente que defienden hoy a los pobres. Es que no les va a gustar que los pobres nos despertemos. Es que los pobres ya digamos, ya no vamos a ser utilizados como escaleras. Eso, compañeros y compañeras, les duele. Yo hablo exclusivamente del presidente de Ecuador. A mí me da una pena. Yo alguna vez le dije, tienes que dar gracias a los indígenas que por ahí te han recogido, porque tú no eres indígena. Y no eres nadie para que nos representes a los indígenas. Porque nosotros los indígenas, ¿cuándo antes, compañeros y compañeras? Quiero dejar esto en claro. ¿Cuándo antes ustedes han escuchado? Un banquero, todos los de la derecha, organizados. Que den comida a los indígenas cuando están caminando, cuando estábamos en el parque El Arbolito. ¿Cuándo antes han encontrado? Con comida, con carpas, con agua. ¿Cuándo antes, compañeros? Eso fue nuestras luchas históricas. Y esas luchas históricas, cuando nosotros peleábamos, queremos que una constitución sea intercultural, multicultural. Eso lo hemos logrado. Es cierto, la constitución no está escrita en piedra, compañeros. No está escrita en piedras. Las veces que sean necesarios, hay que modificar, y no solamente la constitución, todas las leyes que se aplican en este país. Pero sí, compañeras y compañeros, lo que queremos decir es que no nos dejemos de engañar por tanta falacia que meten. Hoy mismo fueron testigos. Y por qué, si fuera de una buena oposición, por lo menos hubieran quedado a escuchar lo que dicen, lo que opinan el resto de compañeros y compañeras. Pero no, habla y sale corriendo. Nosotros en Chimborazo también queríamos debatir con este señor. Pero no se fue, cobarde, porque ahí estuvimos más de 4 mil ciudadanos y ciudadanas dialogando sobre la enmienda constitucional. Entonces, creo que es hora, compañeros. Nosotros, como seres humanos, que gobernamos este país, digo gobernamos porque también soy parte de esta administración como autoridad, somos seres humanos, no somos perfectos. Y por lo tanto, necesitamos sugerencias, necesitamos apoyo como ciudadanos. Porque también a ratos, ¿qué nos pasa? Nombramos autoridades y les votamos dejando. ¿Qué estamos apostando nosotros como ciudadanos? Para que esas autoridades puedan cumplir lo que nosotros como mandantes hemos dado, el voto popular. Es cierto también, compañero gobernador. Y yo digo, en todas las provincias, hay muchos mandos medios que están haciendo quedar mal a nuestro compañero presidente, que esa gente no debe estar en esta revolución ciudadana. Si nosotros, si nosotros hemos dicho que estamos en revolución ciudadana, pues tenemos que ser revolucionarios. Primero escuchar y luego corregir lo que estamos haciendo mal. Por lo tanto, todos invitados. Y tengan la seguridad de todas las observaciones que ustedes hacen aquí, lo vamos a incorporar en las distintas leyes, indistintamente que sea de la enmienda o de otras leyes que nosotros estuvimos en la consulta prelegislativa de la ley de tierra, estuvimos aquí. Y fueron aportes valiosos, importantes para nuestras leyes. Muchas gracias, compañeros y compañeras.